Jamás vuelvas a tirar la cáscara de limón a la basura, porque con ellas te enseñaré a preparar un potente desgrasante casero, capaz de arrancar a profundidad la mugre y la grasa de cualquier zona. Esto te ayudará a ahorrar mucho dinero en la limpieza de tu cocina. Para esto, necesitaremos la cáscara de 3 o 4 limones. Llevaremos a la licuadora y le agregamos agua hasta cubrirlo por completo. Y licuamos bien por al menos 2 minutos. Luego lo pasamos por un colador, ya que solo necesitaremos la parte líquida. A este les agregamos 2 cucharadas de bicarbonato. Le agregamos una cucharada de sal. Y por último, una tacita pequeña de jabón lavaplatos. Lo llevamos a un pote con agujero en la tapita y listo. Hemos creado un potente arranca grasa casero que te ayudará en toda la limpieza de tu cocina. Para probarlo, lo usaremos en esta estufa que está bien sucia. Agregamos un poco del preparado y lo dejaremos actuar por unos minutos. Luego limpiar como de costumbre con la ayuda de una esponja de brillo. También puede ser con una esponja normal. Esto también sirve para brillar las ollas, sartenes y todos los utensilios de la cocina que desees limpiar. Ahora le pasamos un paño húmedo o seco para retirar el exceso de espuma. Aparte de quitar la grasa y las manchas, este preparado también le aportará mucho brillo a todo lo que toca. Esto lo deja todo renovado. También lo utilizaré en mi extractor de grasa. Este suele mancharse de grasa con mayor facilidad, ya que está justo encima de la estufa. Pero este preparado te ayudará a dejarlo limpiecito, sin manchas, sin grasa y con un brillado espectacular. Dios le bendiga a todos.